DRAGON BALL FIGHTER Z DRAGON BALL FIGHTER Z Estamos unidos y jamás seremos vencidos y porque se vienen muchas cositas buenas al canal Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a los mejores mods en DRAGON BALL FIGHTER Z Bien Saiyans, antes de nada comentaros que no dispongo del DLC número 4 o 5 creo que es de FIGHTER Z No dispongo en PC de este DLC por tanto me hubiese gustado jugar con Jiren contra Goku Ultra Instincto Pero bueno no va a poder ser, pero bueno no pasa nada porque os voy a traer a Goku Ultra Instincto Un Goku Ultra Instincto realmente genial ¿no? Se trata de un mod y también del mapa del torneo de poder, algo realmente increíble Pero antes dejadme tirar moneditas A ver si nos toca algo, bueno con las premium nos están tocando cositas ¿eh? Vale vamos a ir consiguiendo premiums Básicamente para que nos toquen personajes de sala Y ahora os enseño el mod, el contenido en potencia Me gustaría deciros también chicos que en la descripción tenéis mi canal de Twitch En el cual estamos jugando todas las noches con mi novia Ella también tiene un canal solo en Fortnite, otros videojuegos Ahora estamos jugando estos días al pase de batalla de Fortnite A ver si conseguimos, pues bueno pues esa temporada 8 Ese pase de batalla temporada 8 en Fortnite Y estoy jugando con suscriptores y la verdad es que os está gustando Así que en la descripción también tendréis mi canal de Twitch al cual me podéis seguir Y bueno, podéis darle caña, podéis darle caña conmigo Bien, perfecto, vamos cogiendo monedas premium Que nos están dando bastantes, ¿vale? Ahora os enseñaré a Goku, realmente es increíble Pero quería hacer esto antes Me voy a quedar sin dinero Pero no me importa I don't care, I don't care si es por una buena causa Vale, voy a parar ya Voy a parar ya y voy a ver los personajes de sala que me han sacado Tensian, Heed, Super Saiyan, Blue Goku Vale, este me mola, ¿eh? Vale, pero tenemos a Tensian, Heed, Nappa, Androide, Yamcha, Pequeño Buu Vale, Ginyu, Krillin, Gotenks, vale Bechira, Bills, Halloween, vale, el Androide, todo esto te puede salir otra vez Vale, perfecto, Cooler, Chao, Saibaman Recon Barter, Broly Vale Pues nada chicos, vamos a enseñaros lo que yo quería enseñaros Realmente es increíble, realmente es brutal Y os va a gustar, ¿vale? Se trata nada más y nada menos que de Goku Ultra Instinto Lo habéis visto alguna vez en el canal, ¿vale? Pero Goku Ultra Instinto en el torneo de poder Y eso realmente no lo habéis visto Eso realmente, por lo menos en este canal No lo he enseñado, ¿vale? Ahora, ¿dónde estaba Goku Ultra Instinto? Porque no recuerdo A ver, que lo he perdido Aquí, aquí salva Ultra Instinto Tenemos a Vegeta Hola, Gogeta, Gogeta, vamos a ir con Gogeta Y Vegeta Vale, perfecto Así sí, ¿eh? Un Ultra Instinto dominado no lo tenemos, ¿no? Hostia, Super Saiyan Blue Vamos a ir con este Gogeta Y con este Vegeta, va Vale Contra Cooler Y no sé, podríamos luchar contra Bu, va ¡Ojo! Ojo que está el Broly de Dragon Ball Super, ¿eh? Que está el Broly de Dragon Ball Super Venga, va, vamos ahí Y lo que os decía, chicos El mapa del Torneo de Poder Que se sustituye por el mapa del espacio Que realmente es increíble Realmente es brutal Y lo vamos a traer hoy en primicia al canal Así que si os gustan más vídeos de estos De FighterZ Y demás Os recomiendo que le deis un buen like al vídeo Porque creo que os va a gustar Creo que os va a encantar A mí me encanta esto, ¿eh? ¡Ojo! Mira, Broly Realmente increíble, ¿eh? Vale Vale No recuerdo cómo se juega ese juego Vale Vale Me está reventando Broly, ¿eh? Vale Perfecto Y vamos allá Está Zenosama comentando, ¿eh? Se lo come Se lo come Lo reviento ¡No! Hostia, está... Broly está pegándome fuerte, ¿eh? Toma Vale Dios mío ¡Epa! Se te pilló Mira, Broly Mira, Broly ¡Hola! Casi le doy, ¿eh? Uf Vale Cuidado No me acuerdo ni cómo se cargaba aquí Vale, lo tengo ¡Ojo! Vale Vale, uno fuera Vale Está costando bastante esto, ¿eh? Vale La copia de Freezer No le he dado ¡Hostias! He recibido con Goku, ¿eh? Me reventa Goku Vale Vale Uy Lo he reventado por nada Vale Me toca Broly Hostia, Vegetta Como ha empezado Vale Voy para atrás Ven aquí, ven aquí Atácame Me ha dado Me ha reventado Madre mía Qué cogida Qué cogida Me ha molado, ¿eh? Voy a hacer que duermas para siempre Y que no despiertes jamás Bueno, pues realmente Este combate Me ha parecido épico Y yo quiero que me digáis Qué os ha parecido Estos dos personajes Gogeta Super Saiyan God Goku Ultra Instinto Y Vegetta Super Saiyan Blue Ya sabéis que el siguiente DLC De Dragon Ball FighterZ Va a ser Nada más Y nada menos Que Gogeta y Broly De Dragon Ball Super Broly Y que aún queda un DLC más Por anunciar Que no se sabe cuál va a ser Y realmente Creo que eso Hace Las predicciones increíbles Ojalá Se haga Ultra Instinto Ya que han Metido a Jiren Este videojuego Mola un montón Pero ya sabéis Que yo en el competitivo Soy muy malo Y tengo que mejorar Y prometo hacerlo Saiyans Muchas gracias Por haber estado un ratito Conmigo hoy Por haberme escuchado Un poquito más Sé que Dragon Ball FighterZ No es mi fuerte Pero si apoyáis el video Con un like Prometo Mejorar Deciros que en el canal También subiremos Jump Force Que también subiremos Bueno, ahora estamos con Fortnite y demás Que no he dejado el Jump Force Abandonado Que no he dejado el Xenoverse 2 Abandonado Tenéis un video hablando Del Xenoverse 3 hace poquito Que tiene unas 51.000 visitas Y un video jugando con mi novia Al Xenoverse 2 Espero la revancha Cuando lleguemos a esos 2000 likes Y nada Saiyans Muchas gracias por estar aquí Recordad que vamos a estar en directo En Twitch Jugando al Fortnite esta noche Que podéis seguirme Y que tenéis dos sorteos activos Puedes ganar el DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 O el juego Que tú quieras Os los dejaré En la descripción Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!